Hola Bladers, aquí tenemos la batalla de Wybron Roja Contra el Wybron Morado Vamos a la batalla, el que lleva 5 puntos de cana Primera batalla Dale Roja Vamos Morado, vamos El poder del muero Dale Roja, dale Roja Que animal es Wybron? Que animal es cada uno, Wybron? El Wybron es un dragón Discupele Dale Roja Empate Segunda doña Quien ganara el primer punto Vamos Wybron Roja La voy a tomar Oscar Vamos Wybron Roja Dale Wybron Roja Ya Costiego Uy Uy no Oye Roja No peleen No peleen Pues son amigos, estos se quieren Empate Si por que? Oscar Empate Oye esto es Dale Wybron Roja Gracias Vamos Wybron Roja Marcarlo a cero a todo momento Quien ganara? El rojo o el morado El guaquillo o el morado Cuanto va a cada uno 2 a 1? A cero A cero? Si por que este es el video que esta completo El otro no sirviera Este es el video de verdad Oscar Dale Wybron Roja Oh Wybron de color purple Uy El morado 1 a cero Dale Wybron Roja Vamos Wybron morado dale Vamos Wybron Roja Empate A 1 Oye Dale Wybron Roja Dale Wybron Roja Vamos Wybron Roja Vamos Wybron Roja Va empate El que lleva 5 horas El que lleva 5 horas Oye Eso bien Wybron morado 3 a 1 Dale Wybron Roja Vamos Wybron morado Vamos Tu puedes hacerlo Vamos Pégale 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 Vamos Ataque el dragón morado Vamo Cruziste Ataque el dragón ahí Vamos Pégale fuerza fuerza No pues Quien ganas? A ver 2 a 3 Wybron Roja Dale Wybron Roja Pégale No Wybron Disculpe No Me gusta No no Lanzale la que ni pesada Dale Roja Pégale Pégale Dale Vamos Wybron morado Vamos No Ganá el Wybron morado Si Cuánto? Cuatro A dos Dale Dale Wybron Roja Ataque el dragón ese Vamos No Si Y gana Wybron morado Oscar Algunas declaraciones de la batalla? Si Porque era Fue boloso la batalla Si A ver A ti A que te pareció la batalla? A ti Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos O menos A la más o menos Que la batalla